Es un buen día pa' despertar Es un buen día pa' ser real Es un buen día para escribir Es un buen día pa' ser feliz Es un buen día pa' suspirar Es un buen día para esperar Es un buen día para olvidar Es un buen día pa' sentir más Es un buen día pa' descubrir Es un buen día para respirar Es un buen día para extrañar Es un buen día para vivir I can't shake sky hits the ground Would take a miracle to knock me down This point in time I left the world behind Ride the wave, overtake the tide Floating in a bubble way off high Got an eagle eye Seeing the world with a different light Way out of sight Stay in a moment It's all I wanna know Stay in a moment Don't wanna let it go Step on a gas Heart races the track Good sensations coming back If danger's in a moment If danger's ahead Then I don't care My mind isn't there Floating in a bubble way off high Got an eagle eye My self tries to keep it alive Forever survive Stay in a moment It's all I wanna know Stay in a moment Don't wanna let it go Save it, save it, save it now Just let it flow Stay in a moment Don't wanna let it go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!